Bueno, bueno, uh, me están disparando ahora Está ahí arriba, está ahí arriba Sí, sí ¿Dónde están? Está batido, está batido Bueno, el dueño está muerto Ahí está Ahí está Aquí, aquí ¿Qué hace? Sí, es la mía ¿Dónde tienes para dónde atrás? No, de la policía, bro Arriba Ah Tengo placa, bolu ¿Tienes una placa, bolu? Me sobró una, toma Ahí está el culo, ahí está, a ver Ahí está abajo No, no, son las hélices del helicóptero No, no, no Lucas, vamos a comprar, bro Toma, caja de municiones, bro Acá abajo No, no No, no No, no No, no No, no No, no Vamos a tener un carrito acá No, allá bro, allá Estás perdiendo terreno Bueno, Lucas, vamos a comprar este armado Vamos, vamos, vamos perdiendo mucho Compramos y compro un huevo Vamos Vamos ¡Suscríbete! 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 ¡Vente! Ah, ya tengo, ya tengo Voy a comprar un Wab Mira, mira, viene un auto, viene un auto Ah, se fijó Se fuera, se fuera UAB enemigo arriba Tienes uno, Luka No, por eso Están ahí Están irándose con otro, Luka Vamos, vamos ahí ¿Dónde? Ahí en el celeste UAB sin combustible Esperemos que vengan, no sé No vamos, que no va a haber ningún Espérame Tengo el arma pesada Lo tenemos aquí, boludo Están metidos ahí en la... Están metidos ahí en la... Agarraron el auto, embargo No, no, no Ah, están ahí arriba Cuidado, Luka, cuidado, cuidado, cuidado Están ahí arriba Están ahí, bro Si me entras... Ah, aca lo tengo, bro Vente, vente Aaaaah Acá lo tengo, bro Vente, vente Ahora está en el circular Pelea para poderme desplegarte Gana esta pelea y volverás al combate Pero si pierdes, estarás acabado Es hora, soldado Destrózalos Comentarios No Puta Cae, Luka, ya lo maté Ya lo maté He aquí, Luka ¿Lo mataste los dos? Ah, si va a ver el que lo mato Bien Sí, sí, sí Una gente trajo, Luka Apúrate, Luka, que tengo una gente en una caja aquí Está en tu caja, boludo En tu caja ¡No! No, la concha, la logro, boludo ¿Viene? está ahí está ahí ahí me tiró una granada está muerto ya Lucas ya ya equipo equipo a dónde fueron al auto 41 metros está ahí Lucas? no no se tienen que marcar ahí tengo movimiento ahí va tío uno loco cuidado digo no de verdad si si se ve bien se ve bien no veo boludo claro que lo mataba se ve bien uuuh bueno Lucas bueno estamos aquí súper malo si o sea ya no quiero ahí boludo pero bueno no tiene otro oro porque no tenemos donde cubrirlo y estas alturas todo ven tiene fantasma o ven ven ¿dónde está? toma toma mi plata ahí está yo voy a subirme a ver si me matan tienes algo para rescatarme por lo menos no hay nadie no hay nadie bro allá va mira allá va mira Veníte para acá, boludo, al destino Quiero cruzar rápido ahora, porque después Genial, encontré un pájaro Bro, tirate, tienes que agarrar la zona ahí, te van a agarrar lo que viene en otro Mira, nos podemos quedar con el vagón, ya que esperamos a quien cruce ¿Estás solo por allá? Si Ahí hay gente ¿No hay fatura? A ver Si, en la comisaria entro uno Agarro un auto Ataca de racimo aliado en camino Vámonos de aquí, Loco Subimos, Lucas, subimos allá ¿Y si subimos con la...? Vení, vení para acá conmigo, mira No, joder Y por aquí, por ahí está la escalera, no abre, mira Aquí, Lucas Aca a la derecha, a la derecha hay gente, tienen que entrar arriba Están nervios Están nervios Bueno, vámonos de aquí, Loco Bueno, vámonos de aquí, Loco Mira, Loco, en este carrito, Loco, hay gente Aquí hay un vendedor No, 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 pero vení, se están andando con alguien Ah Ah ¿Qué hay, Rubén, Loco? ¿No? ¿Y en aquí hay gente, Lucas? Por aquí ¿Estás arriba del bombero, bro? Si, estoy en la torre. En el amarillo hay gente. Soldado enemigo acercándose. No le vamos a disparar a menos que... Mira, ahí cayó uno. Lucas, aquí hay Lucas. Aquí Lucas. Aquí, mira. Me salve el pecho, tío. Aquí tengo gente acá. UAB enemigo arriba. Hay gente. Tiene Franco, bro. Tiene Franco, bro. ¡Luca atrás, loca! No. Son dos. Ya estamos muertos. Uh, me dio Lucas. No, me tiré justo. Uy. Sube, bro. Me dio un Franco, bro. Sí, había dos francos. Uh, me tiré un C4. No puedo subir, bol. Tengo un C4 abajo. Tengo unifero. Tengo un ataque con gulata, bro. Tengo un ataque con gulata. No puedo subir porque si quieres. No veo... Tengo gulata. ¿Puedo doblar, Lucas? Claro, sí Ahí gané, ahí gané Uh, mis armas, boludo ¿A dónde, Lucas? Metete para la zona, bro Sí, sí, estoy acá Si caigo aquí Si no, que están los francotiradores No, va a auto por ahí, boludo Cuidado, Lucas, va a auto por ahí Sí, sí Ahí está, ahí te lo marqué, ¿a dónde vas a estar tú, bro? Largate de ahí, Lucas Ahí se bajaron, Lucas, se bajaron ¿Dónde está? Acá, acá, ante el auto ¿Uno solo era? Sí, pero no me dijo equipo eliminador Aire rápido, bro Agárrele las cosas ahí Acá, 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 acá Está atrás Allá va, Lucas Llega de armamento Se dirige hacia allá Lucas, lo tienes ahí, va contigo de frente, Lucas Sí Sí Listo A ver esa munición de tiro a la bro ¿Tenés chaleco? ¿Estás bien de chaleco? Sí Toma, ahí está un Vamos 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 Es que no me gusta esa ya, ¿no? Estás perdiendo terreno Estás perdiendo terreno No